¿Cuánto ha afectado la situación país la autoestima del venezolano? Cuando tienes autoestima, te quieres, te aceptas, te movilizas a cubrir tus necesidades de seguridad, de afecto, de apoyo, lo que quieres, puedes vivir en una burbuja, por instantes, sin dejar de reconocer que afuera puede existir una realidad con la cual no estés de acuerdo. Pero no hay una relación directa en que la realidad externa afecte mi autoestima. Al contrario, yo puedo con mi autoestima alta ver de qué forma me sigo generando bienestar en medio de una realidad. De las dificultades. Exacto, en medio de las dificultades, ¿cómo me puedo generar bienestar? ¿Cómo puedo vivirlo de la mejor manera? Es decir, que en medio de las situaciones difíciles, el llamado una vez más es a tratar de esforzarse y elevar más esos niveles de autoestima para que todo esto que está ocurriendo, que es parte de una situación generalizada, no nos afecte, tanto como quizás se está viendo. Tenemos que hablar de algo también muy importante que quedó en el aire y tiene que ver con el narcisismo. ¿De algún modo esto es una manifestación de problemas de autoestima? Vamos a ver el siguiente material. Un estudio de una universidad del Reino Unido revela que los usuarios obsesionados con compartir en redes sociales imágenes de ellos mismos pueden padecer algún tipo de complicación mental. Las conclusiones, extraídas del análisis de 555 perfiles de Facebook, determinan que los propietarios de muros en los que predominan selfies presentan cierto grado de narcisismo, un desajuste psicológico que sufren aquellas personas que se admiran demasiado a sí mismos, hasta el punto de levantar rechazo en otros usuarios de la red. Este comportamiento viene motivado por la necesidad constante de refuerzo externo y de llamar la atención. La baja autoestima solo se mantiene alta mediante los me gusta que reciben en sus fotos. Cada vez que una de estas personas publica una imagen suya y recibe un like, siente como se llena un vacío interno personal y eso fomenta que se repita la acción. Esta situación resulta más evidente cuando los usuarios retocan sus retratos antes de publicarlos en la red social. Investigadores de una universidad de Ohio constataron que los hombres que suben autofotos constantemente presentan un desorden de personalidad, marcado por la incapacidad para relacionarse con los demás de forma correcta y efectiva. Qué interesante ese estudio porque pareciera que fuese todo lo contrario. Cuando uno ve a alguien que coloca muchas selfies en sus redes sociales, dices, wow, mira, se siente súper bien consigo mismo, se acepta tal cual como es. Y según esto es todo lo contrario. Es un síntoma de que necesito reconocimiento, un reconocimiento que yo mismo no me puedo dar. Ahora, ¿con cuánta facilidad la sociedad actual confunde ese narcisismo con el amor hacia sí mismo? Por lo general vemos a estas personas como exitosas y cuando vemos personas exitosas con un excelente trabajo, una excelente remuneración, carro, familia, hijos, una casa hermosa, esa persona pensamos que tiene una autoestima. Y resulta que a veces puedes tener todas estas comodidades y bienes materiales y puedes tener igual baja autoestima. Porque la autoestima es poder tener esa aceptación de mí y ese contacto conmigo, con mi mundo interior, con lo que soy segundo a segundo, con aceptar mis emociones. Si ahorita tengo miedo, si tengo miedo, acepto mi miedo. Ahorita estoy celosa, si estoy celosa. Si ahorita tengo rabia, acepto mi rabia. Entonces voy aceptando mis emociones, mis cambios internos. Eso me hace tener autoestima. Y me hace entonces, si tengo contacto con mi mundo interior, puedo saber en qué momento estoy bien y en qué momento estoy mal. Y cómo me movilizo y me alejo de lo que me hace sentir mal. Los bienes materiales, el sexo, por qué no, el éxito, algún aspecto físico, son por sí solos o potencian por sí solos la autoestima, la confianza en sí mismo. Sí, pero siguen siendo materiales, siguen siendo eso, materiales, siguen estando afuera. El lograr que más bien el vínculo que yo establezco con un objeto afuera para sentirme seguro, para sentir que tengo una posición, un estatus y que soy reconocido por eso. Ese vínculo que yo logro establecer con esa carrera, con esa pareja, con esas amistades, es lo que yo tengo que tratar de introyectar, de tratar de traerme ese vínculo hacia más cerca para yo poder establecer todo ese espacio de seguridad dentro de mí. Si bien es cierto, las personas que se toman muchas fotos seguidamente están buscando ese reconocimiento, pero eso que yo estoy tratando de agarrar afuera, lo puedo obtener también adentro, tratando de ser un poco más flexible conmigo. Que si me equivoco, está bien, me puedo equivocar, está bien equivocarse. Oye, que me da vergüenza algunas actitudes a mi parte que me he dado cuenta. Está bien, no pasa nada, eso forma parte de ti, es lo que hace de ti hoy en día. Porque se suele confundir a la persona que anda súper bien vestida todo el tiempo, pero que además se jacta y lo dice, ah, me compré esto porque yo me lo merezco, porque yo soy bella, porque yo me merezco lo mejor del mundo. ¿Eso puede ser un síntoma de autoestima baja o alta? Lo que puede ser es que necesito el reconocimiento de afuera y hay una conexión con una imagen que tengo de mí. Yo me quedé a lo mejor en que mis papás me dijeron en algún momento que yo era especial y me creo especial. Y ahí me quedé, en lo especial que me dijeron que fui. Y como me creo especial, entonces tengo una imagen de mí, me elevo y veo a los demás por debajo del hombro, pero realmente no hay contacto, ni permito que nadie pase de aquí para acá. O sea, este mundo interior y mi corazón no se lo entrego a nadie. Es decir, que las personas que viven así, imagínate vivir así, están muy solo. Y ahí hay problemas de autoestima. Estás muy solo, porque no ves, no hay nadie, no hay contacto. En cambio, ponerme en el lugar del otro, mirar al otro, permitir que el otro me dé, yo recibir, hay conexión, hay contacto. ¡Guau! Eso es lo que nutre el alma, el cuerpo. Hay una paz interior que no tiene explicación. Cuando logras relacionarte con el otro, de ser a ser. Estas personas se relacionan desde su imagen, pero tú sientes que sus límites son impenetrables. Ahí no entra nadie, no sale nada de ellos, utilizan a las personas, me acerco al otro por si me permite generar estatus. Si el otro gana bien y tiene buen carro, yo me acerco a él, pero lo voy a utilizar. Se habla de que la población más afectada por los problemas de autoestima es la población en edad adolescente. Y se dice también que las mujeres, por lo general, se afectan más por esto que los hombres. Ahora, ¿cuáles son las principales consecuencias de una autoestima baja que nunca haya sido tomada en cuenta? ¿A dónde va la vida de una persona así? Yo diría que también, además de las adolescentes femeninas, están los jóvenes, los chicos, porque es lo que manejamos. No sabemos cuántos chicos realmente están en su casa tratando de valerse de su físico o de los amigos que tiene para hacerte sentir importante y reconocer. Y mira, las chicas en el liceo, por ejemplo, me conocen. Pero no sabemos lo que pasa tras la puerta de la casa. Entonces, sí, este tema de la baja autoestima con referente a la adolescencia es donde está el mayor punto de ebullición. Y cuando no logramos como padres en nuestras casas, o ni siquiera los padres, sino los familiares más cercanos con los que el mismo adolescente permite tener mucho más vínculo y conexión, no está ese representante allí pendiente y observando. Esa forma se queda allí, estática, permanece conmigo, es la que me va a servir para salir adelante, ir a la universidad, acercarme a la primera chica, tener una pareja, y llego así a la adultez. Nos va quedando ya poco tiempo con ustedes, pero repito la pregunta, ¿cuáles son las principales consecuencias de una autoestima baja? Por ejemplo, se habla de trastornos psicológicos. ¿Qué tipo de trastornos psicológicos pueden surgir? Es tipos de trastornos psicológicos. Es vivir aislado, vivir solo, es una sensación de soledad profunda cuando tienes baja autoestima. Y es no conectarte con tus necesidades y movilizarte hacia lo que tienes. Pero por lo general, el trastorno psicológico que más común se da en las personas de baja autoestima es la neurosis. Son personas neuróticas que viven más en el pasado o con expectativas catastróficas del futuro, pero no viven en el presente. Otros trastornos como, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, la tensión muscular, enfermedades gastrointestinales, alteración inclusive del ritmo cardíaco, ¿pueden ser síntomas de un nivel de autoestima bajo? Podría ser síntomas también del manejo de la emocionalidad. Más que bajo nivel de autoestima, que tiene que ver con seguridad, confianza, el quererme a mí mismo. Por supuesto, si yo caigo en un trastorno alimenticio, hay un indicador de que no confío. No me estoy valorando tanto como debería. No me estoy valorando, no confío en la imagen que proyecto. Pero también hay un tema de emociones allí que manejar, muy importante. No solamente es un tema de autoestima, es un tema también de concienciarse a ti mismo. Claro. La Organización Mundial de la Salud, lo decíamos al inicio del programa, establece que es necesario elevar o mantener un nivel elevado de autoestima para poder prevenir situaciones como el suicidio, por ejemplo. Se habla también de que la autoestima puede generar pesadumbre, falta de apetito, pérdida de la visión de futuro en las personas, tristeza, ansiedad, vacío, persistente, desesperanza, las personas que son muy pesimistas también pudieran estar experimentando un grado muy bajo de autoestima, sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo, dificultad para concentrarse, recordar además y tomar decisiones, o dificultad para tomar decisiones, ya lo decíamos, trastornos del sueño, irritabilidad, dolores de cabeza, trastornos digestivos de los que quizás también ya conversamos, en fin, un montón de cosas. Lo bueno es que nunca es tarde para mejorar en esto de la autoestima, ¿o sí? No, no, no. Y sin embargo también es importante saber que independientemente de que logremos hacer el trabajo con nosotros mismos y logremos elevar ese nivel de autoestima, no quiere decir que las cosas van a dejar de afectarnos, no quiere decir que si de repente yo me pongo nerviosa ante una ponencia no voy a dejar de sentir los dolores de estómago, no, para nada, pero simplemente me hace saber que, ok, está el miedo, sí, a veces me puedo sentir triste, cómo no, pero yo estoy aquí conmigo y bueno, y tengo las herramientas para seguir adelante. Eso es importante tenerlo en cuenta. El tratamiento no quiere decir que los problemas van a desaparecer, al contrario, probablemente proliferen un poco más, pero el hacer el trabajo personal me va a dar a mí las herramientas para mantenerme con eso y seguir adelante. Signos de alarma, ¿cómo podemos nosotros hacernos una autoevaluación para saber qué nivel de autoestima podemos tener? Hay algo que me interesa mucho, las personas que por lo general suelen descuidar sus obligaciones y su aseo personal sobre todo, ¿son personas que por lo general tienen un grado bajo de autoestima? Sí, eso implica atenderte, atender tus necesidades, cuidarte, protegerte, valorarte. Entonces, si tengo hambre, me movilizo para hacerme comida, comer. Si tengo ganas de ir al baño, no postergo esa necesidad, sino que la atiendo. Es empezar a atender mis necesidades básicas y mi necesidad de amor y de afecto, pero no buscando algo afuera que me llene esa necesidad, sino principalmente aprender a darme reconocimiento, a darme amor, a tratarme con amor, a atenderme, a cuidarme, a protegerme. Es decir que puedo empezar a hacerlo conmigo. Y más que, bueno, está bien aplicar técnicas que puedas quizás repetirte al frente de un espejo que me quiero, me quiero, pero un proceso valiosísimo es volver a reencontrarte con tu cuerpo, volver a sentir tu respiración, sentir tus tensiones. Ese es un trabajo que se hace a través de la facilitación psicocorporal y ese es un trabajo que promueve el desarrollo de la autoestima desde la esencia de lo que eres. Somos nuestro cuerpo. Entonces, volver a reencontrarte con ese cuerpo, valorar ese cuerpo que te permite vivir y estar aquí. ¿Cuál importante es esto de todas las actividades psicocorporales en la recuperación o en el tratar de elevar nuestra autoestima? ¿Qué recomendaciones darías en ese sentido, Gabriela? Sí, igual que como lo mencionaba Susana, tú hablaste también de las emociones, de los nervios que se reflejan en el estómago, las personas que sufren de insomnio. Todas esas cosas se vuelven crónicas en el cuerpo y van creando tensiones. Constantes. Y de repente cuando nos vemos en el espejo, nos sentamos en el asiento, ay, pero me duele la espalda y no entiendo por qué, si yo duermo bien, si yo camino bien, yo hago ejercicio. Últimamente tengo muchos dolores de cabeza y no entiendo por qué. Entonces, todas estas tensiones que se van acumulando en realidad son emociones que ni siquiera estamos nosotros siendo capaces de mirar, de observarnos. Me siento mal, me siento mal. Y el cuerpo a la larga va reflejando todas esas tensiones y se vuelven crónicas y va haciendo un reflejo de cómo realmente yo me siento por dentro. Una persona, como tú bien lo dices, es garbada, da imagen de una persona que no se siente bien, que está triste, que no tiene metas, que a lo mejor no tiene un plan de vida, no tiene un proyecto, no tiene una visión y la vamos viendo que poco a poco se va encogiendo y algo pasa. Y lo que realmente está haciendo es un reflejo de sus emociones internas. Hay una tristeza profunda, probablemente no cree en él o en ella, no hay seguridad, no hay un amor, no hay un atenderse, no respondo a mis necesidades básicas cuando debería. Todo eso se trabaja a nivel psicocorporal. Es decir, que parte de esa recuperación de la autoestima pasa también por corregir muchas de nuestras posturas. Sí, y a medida que vas corrigiendo las posturas... Y nuestros gestos... Y vas tomando en cuenta la respiración, te vas dando cuenta de qué hay de diferente en ti y que hay una manera distinta. No es que lo otro va a desaparecer, es que hay algo más distinto que puedes hacer.